Saludo también al señor alcalde y al ayuntamiento que nos han acogido en Calahorra esta mañana en esa gran fiesta de la plaza. Saludo. 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 representa lo que somos, nuestras raíces, nuestra historia, que se une para formar un todo, tierra preparada para que tú actúes en ella. Nuestros amigos de todas las diócesis han traído un poquito de tierra para que todos compartamos, todos somos uno, entonces os voy a decir todas las diócesis que han traído un poquito de tierra, diócesis de Passau, de Alemania, diócesis de Colge Heck, de Alemania, diócesis de Hassel, Bélgica, diócesis de Angé, Francia, diócesis de Tou, Francia, diócesis de Moulin, Francia, diócesis de Limoges, Francia, diócesis de Idillon, también es francesa. Han venido 24 jóvenes minusválidos de la diócesis de Angé, que nos han acompañado durante estos días y nos está representando ellos y duramente nos están trayendo aquí. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Muy ha sido, muy ha sido, muy ha sido, muy ha sido. ¡Una razón, muy ha sido! También nuestros amigos de la diócesis de la aldea de Rumanía. ¡Muy ha sido, muy ha sido, muy ha sido, muy ha sido. Nuestras dos amigas de México que han venido de bien lejos para estar aquí con nosotros. La gente cita es Andrea Asti Y aquí si venimos, de Francia Nuestros amigos de Haas y de México Diocesis de Mantova, Italia Diocesis de Mulan, Francia De la lejana tierra de Suinam También nos traen un pequeño presente Que es la Catedral de Suinam Nuestros amigos de Holanda Alemania Alemania Y ahora por último Nuestros amigos de Duc, de Francia Estos son nuestros dones Que tú has sembrado en nuestros corazones Te ofrecemos nuestro compromiso De hacerlos fructificar Queremos ser trigo Para poder dar fruto Queremos ser mostaza Para crecer y acoger Sabemos que eso supone muchas veces Renunciar a nosotros mismos Pero si el grano de trigo No muere, no da fruto Te ofrecemos nuestra juventud Nuestras ganas de crecer Nuestros deseos de estar Arraigados en ti Para que tú seas nuestro viñador Que nos cuida Nos limpia Nos... ¡Gracias! ¡Gracias!